Y échale mijo al tremendo con su nuevo enredo, oiga, hoy nomás Dime cómo quieres que haga para olvidar tu cariño, dime cómo quieres que me olvide de ti Si tú piensas que soy inhumano, que tienes mi corazón en tus manos, vete olvidando de esto, se acabó Y es que tú, sientes que tienes el mundo a tus pies, piensas que no hay nadie quien se compare a ti Estás equivocada como la ves Y es que tú, que es la octava maravilla del universo, vete borrando de tu cabeza eso, ahora que lo pienso Vete muy lejos con tu amor Dime cómo quieres que haga para olvidar tu cariño Dime cómo quieres que me olvide de ti Si tú piensas que soy inhumano, que tienes mi corazón en tus manos, vete olvidando de esto, se acabó Y es que tú, que es la octava maravilla del universo, vete borrando de tu cabeza eso, ahora que lo pienso Vete muy lejos con tu amor Y es que tú, que es la octava maravilla del universo, vete borrando de tu cabeza eso, ahora que lo pienso Y es que tú, que es la octava maravilla del universo, vete borrando de tu cabeza eso, ahora que lo pienso Con tu amor